hoy les venimos a compartir parte de las plantas que compramos en el vivero que está en catarina compramos laureles encontramos rosas blancas bueno esto ya los teníamos y compramos palito de limón palito de naranja agria mango liso compramos un aguacate y plantas ornamentales bueno les quiero contar de que no gastamos ni 4 si no gastamos ni 500 córdobas para serle honesto no gastamos ni 15 dólares pues para los que están en el extranjero decorar su jardín su patio es una inversión a compramos ese pino también un hermoso pinito que más adelante lo vamos a mostrar dónde lo vamos a poner y ya teníamos una guayaba para comer verdad no para ser fresco sino la guayaba grande hicimos esto porque pues queremos también sembrar el palo de mango el aguacate y el limón así como el palito de naranja agria todo esto lo vamos a sembrar porque queremos pues que nos dé sombra y nos den toda esta fruta estos cítricos que siempre se utilizan en las comidas como es el limón y la naranja agria así como pues cuando pasen unos años tengamos el palito de aguacate así como el palo de mango así que los invito verdad a comprar arbolito sembrarlo decorar los jardines y vamos a ir a otro vivero que solo se especializan en vender plantitas decorativas para jardines como le digo este vivero se llama vivero san antonio está ubicado en el kilómetro 40 carretera más allá catarina así va de managua para para nada y me es al lado izquierdo acá como pueden ver ese es el limón y compramos dos palitos de limones verdad y otras plantitas esto es amar a nicaragua sembrar árboles es lo más lindo que le puede enseñar a sus hijos y de paso pues nos ahorramos estar comprando limones naranja agria y tener aguacate pues que es muy saludable así que pues porque los limones están demasiado demasiado caro así que decidimos hacer esta inversión en ir hasta allá a comprar en un estar otro vivero donde solo venden plantas para decorar jardines también me gustaría saber si quieren saber dónde venden grama los tipos de grama que venden como sembrar la como se corta para pues lo que quieran decorar sus jardines la entrada de los vehículos los patios las empresas así que pues espero les haya gustado este pequeño vídeo de las plantitas que compramos en catarina en el kilómetro 40 ahí hay una gran variedad de viveros y artículos para jardines también así que pues los invito siempre a que se suscriban si es primera vez que nos miran nos comenten que más quieren que saquemos qué es lo que quieren saber dónde comprar y nos compartan en sus redes sociales y como les digo traemos nuevos vídeos de dónde comprar dónde comer así que hasta un próximo vídeo para ver el vídeo no 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 Gracias.